Otra vez Matamoros fue testigo Y su suelo se volvió a manchar de sangre Desarmado y a mansalva fue abatido Un valiente por las manos de un cobarde Tal parece que el destino está marcado Para todos los valientes de la piedra Hoy a Pedro el turno le ha tocado Lo mataron sin que se defendiera Otra tumba para ese cementerio Es testigo de toda una leyenda Una cruz con el nombre de Pedro Y otro corrido para el rancho de la piedra Auténtico estilo Los centellas de Nuevo León Sangre cadete El destino tan cruel y traicionero Que ha podido deparar Tanta desgracia Y a la voz de este pobre cancionero Está cansada de cantar lo que les pasa Me despido ya del rancho de la piedra Sin tus hijos que te amaron vas quedando Pero tienes todavía quien te defienda Dos valientes como son Luis y Ricardo Manali Y a la voz de este lugar Gracias.